Hola, ¿cómo están? Estamos muy contentos en la ciudad de Veracruz, en el Tiangui Nacional de Pueblos Mágicos. Y bueno, pues ahora Durango también puede presumir que tiene un barrio mágico, Analco y Calvario. Hemos trabajado mucho desde la Secretaría de Turismo, por indicaciones de nuestro gobernador Esteban Villegas, para lograr esta denominación. Y en estos dos barrios tan tradicionales de nuestro estado, de nuestra ciudad capital, dos barrios que tienen mucha cultura, tradición, gastronomía, y que además, bueno, pues van a ser intervenidos por el gobierno municipal, por el gobierno del estado, para que turísticamente sean un referente a nivel nacional. Estaremos trabajando de la mano con, por supuesto, todos los habitantes de esta zona, buscando fortalecer en una primera etapa limpieza de sus bardas, de los grafitis. Estaremos también desarrollando productos turísticos en torno a la cinematografía. Y bueno, pues recientemente acaba de inaugurar el gobernador del Teatro Lilia Santaella, en el Calvario. Estaremos este año también, fin de año, para diciembre, inaugurando la primera etapa de lo que va a ser Punto Cine, un museo de cinematografía que va a poder, a través de salas inmersivas, contar mucho de nuestra historia. Y bueno, pues una gran oportunidad para los negocios que se encuentran ubicados en estas zonas, para poder seguir desarrollando y fortaleciendo el turismo de nuestro estado.